Gracias. La Asociación Ultracatólica Hazte Oír hace, como se ha dicho, de la incitación al odio su principal actividad. Una organización que en los últimos meses se ha dedicado, por ejemplo, a repartir el libro LGTB-fóbico en los colegios, bajo la pregunta aquella de ¿sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adotrinamiento sexual. Y lo ha hecho en lugar de fomentar el respeto, en lugar de fomentar la tolerancia hacia la diversidad. Pues no, no han hecho esto, sino lo que hacen es, una vez más, insisto, fomentar el odio. Luego iniciaron una campaña transfóbica, bajo el título Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, si naces hombre, eres hombre, si eres mujer, seguirás siendo mujer. Se dedicaron a recorrer distintas ciudades del Estado fomentando un mensaje transfóbico contra la dignidad de las personas y especialmente de los menores trans. Después, por si no fuera poco, inició de nuevo una campaña de fomento del odio hacia las personas LGTBI y bajo el lema Ley Mordaza-LGTBI. Van a por tus hijos. Se dedican a sobrevolar las costas de distintos puntos del Estado en una avioneta con este mensaje. El presidente de Aztoir ha defendido que la ley contra la LGTBI, que todos los grupos de esta Cámara, salvo el Partido Popular, apoyamos, vulnera el derecho fundamental de los padres a educar a sus hijos según sus valores. Prohíbe que una persona, de forma voluntaria, reciba ayuda de un profesional para cambiar su orientación sexual e impide a los padres decidir sobre tratamientos hormonales y operaciones quirúrgicas que afectan a sus hijos. Pero se trata justamente y precisamente de esto, de garantizar los derechos de los menores, independientemente de que sus padres quieran que dejen de ser quien son. De hecho, por encima del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores, está siempre o debería estar siempre el derecho de todos los individuos al libre desarrollo de la personalidad y ello incluye, evidentemente, la orientación sexual y la identidad o expresión de género. El artículo 32 de la Ley Orgánica 1-2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, establece, entre los requisitos, para que una asociación pueda ser declarada en tirad de utilidad pública que ésta, justamente, promueva, entre otros aspectos, la protección de la infancia y el fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia. Pese a que la entidad Acteoír está promoviendo, justamente, todo lo contrario, y es más, está promoviendo el odio hacia las personas LGTBI en lugar de promover la tolerancia y atentando directamente contra la protección de la infancia, especialmente de los menores LGTBI, repito, el Ministerio del Interior no ha hecho absolutamente nada para revocarle la consideración de entidad de utilidad pública. Por ello, el Ministerio del Interior, a nuestro entender, ya está siendo absolutamente tarde, debe iniciar el procedimiento de revocación de la declaración de utilidad pública a la entidad Acteoír, dado que dicha asociación no cumple con las finalidades que marca la ley para ser considerada como tal, así como qué acciones tiene previsto llevar a cabo para evitar que dicha entidad siga fomentando el odio hacia las personas LGTBI. Por lo tanto, Esquerra Republicana, sin lugar a dudas, va a votar a favor de esta proposición de ley. Nada más. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría. Grupo Socialista, señora Álvarez. Gracias, presidente.